Este miércoles fueron entregados 13 vehículos adaptados para personas con discapacidad, asociaciones civiles y algunos municipios de Quintana Roo, entre los que destacan Pro Niños Excepcionales, Fundación Astra, Orgullo Ciudadano y Federación Estatal para el Desarrollo de Adultos Mayores, así como los sistemas DIF y CRIM respectivamente de municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad y Tulum. Quiero agradecer el trabajo de todos los presentes a esta ceremonia de entrega de vehículos adaptados con los que facilitaremos la movilidad a personas con discapacidad, los cuales se constituyen en una herramienta más para la atención y para su traslado. Somos una institución que piensa primero en las personas que en las cosas y pensando en la finalidad de las personas de manera sensible, entendiendo su realidad y sobre todo entendiendo sus necesidades, estamos trabajando para orientar los recursos para que se vean cristalizados en su bienestar y en su mejor calidad de vida. La entrega estuvo a cargo de Gabriela Rejón, presidenta honoraria del sistema DIF en Quintana Roo, así como de Laura Barrera Fortul, directora general del DIF Nacional, quien comentó en el marco de este evento, se signó un convenio con la entidad por recursos que ascienden a cinco millones de pesos, de los cuales tres millones serán destinados a la infraestructura de un espacio que dará atención a niños migrantes en el Estado. Firmar un convenio por casi cinco millones de pesos en donde dejamos testimonio y sobre todo el reconocimiento del Gobierno de la República para tratar asuntos de la mayor importancia para este Estado, como es el caso de Infancia, hacemos recuento de tres millones de pesos para esta casa, esta ampliación y mejor infraestructura sobre todo para nuestros niños en condiciones de migración y también un millón y medio de pesos para los más de 60 mil niños que diariamente se alimentan de un total de cinco millones. La funcionaria señaló que en esta gira que realiza por la península ha podido inaugurar también un centro de infancia en Cozumel, entre otras actividades. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.